Un menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros, lo que dejó como saldo dos personas muertas y seis más lesionadas en la escuela privada Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de dos personas en el tiroteo ocurrido este viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. La Secretaría de Educación Pública informó que en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se abordará el tema de prevención de la violencia en escuelas públicas y particulares del país y que intensificará la promoción de cultura de la paz. Ante el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien realiza una gira en Ciudad Juárez para entregar apoyos, agricultores y comuneros de la sección municipal de Zamalayuca se manifestaron contra la instalación de una mina a cielo abierto para la explotación de cobre. Autoridades del Sanatorio Español, a donde fueron trasladados los cinco alumnos y un profesor del Colegio Cervantes, informaron que estas seis personas se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que con 1.286 homicidios, Ciudad Juárez es la más violenta de la entidad. La nave mayor del Mercado de la Merced, afectada por el incendio del 24 de diciembre, debe ser demolida y reconstruida, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Notimex. Comunicación global.